con el patrocinio de Villa Magna, con el patrocinio de Vendimia de Ciudad dos mil. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticinco, soy Lady Escobar y vamos ya con las noticias. El sector gastronómico sigue perjudicado con los cierres permanentes y la restricción de movilidad en la capital del Valle. Hoy se reunieron propietarios de establecimientos con funcionarios de la administración municipal para buscar un acuerdo. El día de hoy propietarios y representantes de restaurantes y gastrobares se reunieron con funcionarios de la Alcaldía de Cali con el fin de llegar a acuerdos que garanticen una reactivación eficiente y biosegura. Donde les estamos diciendo que queremos ser parte de la solución y no del problema. Eso es lo que es el pacto que simbólicamente queremos firmar hoy para empezar a trabajar con ello y evitar que después de la pandemia del COVID-19 se venga una pandemia del hambre. El sector gastronómico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. El gremio pide que los dejen trabajar para poder cumplir con los gastos de nómina y arriendo. Necesitamos que las familias vuelvan a compartir un sano espacio en el cual tenemos todas las garantías, todos los protocolos que compramos y el centro comercial hizo inversiones enormes que necesitamos volver a recuperar. Son varias las propuestas que tienen sobre la mesa y esperan ser parte de la solución y no del problema. Una propuesta es la que se basa en generar el pasaporte gastronómico. Consiste en que así mismo con la misma mecánica de generar el pasaporte sanitario y pasaporte deportivo, lo tenga el comensal para que pueda asistir a los restaurantes durante los toques de queda. Aún las autoridades no toman las medidas que regirán para este fin de semana, por lo tanto el gremio gastronómico está a la espera de una respuesta por parte de la alcaldía. Este es un informe de Laura Donéis para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Y una de cada ocho personas a las que se le hace la prueba de COVID en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, resulta positiva. Al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, siguen llegando pasajeros positivos con COVID-19. Así lo confirmó la secretaria de Salud Departamental, quien informó que uno de cada ocho pasajeros que pasan por esta terminal aérea están contagiados. Uno de cada ocho personas llega contagiada. Este es un ejercicio que hacemos, financiado grandemente por la Secretaría Departamental de Salud y la Gobernación del Valle, con coordinación con la Secretaría de Salud de Cali, la Secretaría de Salud de Palmira y Sanidad Portuaria del Aeropuerto. Como estrategia para prevenir este tipo de casos que preocupan a la ciudadanía, conociendo el número de contagios que ascienden a más de mil por día en el departamento, se están practicando pruebas PCR y prueba antigénica a los viajeros. La cantidad de personas asintomáticas que están andando en nuestro país con COVID es muy alta y eso es una explicación a la cantidad de personas fallecidas, a la cantidad de personas que requieren UCI, que simplemente es un porcentaje de los que están sanos, aparentemente, pero con COVID positivo. Son muchos los asintomáticos, por eso establecer estas medidas, priorizando el control del ingreso de los viajeros y practicando estas pruebas, resulta favorable para el manejo de la pandemia y la alerta roja que tienen jaque a las unidades de cuidados intensivos. En promedio se están realizando 150 exámenes gratuitos de coronavirus en diferentes puntos de la ciudad. Brenda Devia nos tiene el informe. En diciembre del año pasado, los centros asistenciales donde se realiza la prueba del COVID-19 estaban desolados, ya que los caleños se negaban a realizársela por miedo a ser contagiados. Pero este año, durante el mes de enero, las personas desde temprano hacen largas filas en los diferentes puestos de salud para tomarse la prueba. Ya llevamos más de 5 mil pruebas tomadas en la ciudad, con un porcentaje de positividad que está alrededor del 10%, y continuamos con las visitas domiciliarias y teleasistencia a los adultos mayores y las personas de alto riesgo. A pesar de que son bastante las horas de espera, los ciudadanos han aceptado la propuesta de buena manera, ya que es una estrategia que ayuda a prevenir e identificar los riesgos en la salud. Las personas están muy comprometidas y pues están muy animadas porque el resultado se les está entregando en 15 minutos con un certificado. Entonces, esto para ellos es muy bueno y muy llamativo porque es rápido. En los diferentes puntos de salud de la ciudad se registraron 150 pruebas al día y esperan que los ciudadanos sigan participando para evitar que crezca la tasa de contagios en la ciudad. Esto es un informe de Brenda Devia para Noticinco, el noticiero de más alta creabilidad de la región. El gobierno nacional, a través del viceministro de Salud, pidió en Cali mayor compromiso a las EPS para gestionar los recursos que permitan superar la emergencia de salud que se vive por el COVID en la capital del Valle. Debido a las altas tasas de contagio en Cali y el Valle del Cauca, el viceministro de Salud y la directora del Instituto Nacional de Salud se reunieron hoy con las secretarias departamental y municipal para analizar la situación. Un trabajo muy grande con las EPS es fortalecer toda la cadena de rastreo que incluye toma oportuna de chámenes, lectura rápida ojalá en el departamento, entrega de resultados, aislamiento, seguimiento a la cadena de contacto. Fue muy importante que las EPS se comprometieran a acabar todas las barreras de acceso, sobre todo la prueba diagnóstica y el manejo de los pacientes. Se comprometieron también a revisar las cuentas y ayudarnos con los pagos. Tenemos una dificultad muy importante porque no se pagan recursos desde noviembre y nosotros necesitamos los recursos para comprar insumos y poder atender a la gente. En el encuentro además se analizó el manejo que desde las EPS se viene dando a la pandemia. Un establecimiento fue cerrado temporalmente en el barrio San Antonio de Cali por incumplir el aforo permitido. No es fin de semana, pero el martes en la noche varios ciudadanos se reunieron en un establecimiento de San Antonio sin las medidas de protección y además infringiendo la norma que establece evitar las aglomeraciones. Encontramos más de 60 personas aglomeradas en este espacio que no cumplían con las medidas de bioseguridad. No usaban tapabocas, no había distanciamiento, estaban aglomerados incumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Los dueños del establecimiento fueron sancionados. Es importante que la comunidad recuerde que en este momento de alerta roja necesitamos la mayor responsabilidad por parte de los propietarios de los negocios y de los clientes. Las UCI están colapsadas, hay mayor nivel de contagio por COVID, por eso el autocuidado y la responsabilidad es la salida para este momento de COVID. La verdad no lo esperábamos, no esperábamos que llegara tanta gente al espacio, es un espacio pequeño, pero que estaba como tratando de controlarse de esa forma. A las 6 y 20 de la tarde empezamos a cerrar, empezamos a despachar la gente, por eso cuando llega la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía ven a tantas personas afuera. La invitación a los establecimientos sigue siendo la de respetar las normas para preservar la vida y así evitar el cierre de sus negocios, para no sumarle el toque de queda con el que también se están viendo afectados. Hoy Donald Trump terminó su mandato y dejó un mensaje de optimismo para Estados Unidos, a su vez se posesionó Joe Biden como el presidente número 46 del país del norte. Esto es Reporte Internacional aquí en Noticinco. En Washington, en horas de la mañana, Donald Trump salió de la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos por última vez, antes de poner fin a cuatro años de su mandato. El mandatario dejó la residencia presidencial acompañado de la primera dama Meliana Trump para tomar el helicóptero Marine One rumbo a la base aérea Andrews en el estado de Maryland. Allí destacó los que considera sus mayores logros como presidente número 45 de los Estados Unidos. Ustedes son increíbles, gente. Este es un gran, gran país. Es mi gran honor y privilegio ser tu presidente. Yo siempre lucharé por ti. Yo estaré viendo, yo estaré escuchando, y yo estaré diciendo que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Con estas últimas palabras, despidió antes de tomar el avión presidencial Air Force One rumbo a su residencia de Mar El Lago en Florida. Horas más tarde, frente al Capitolio, se realizó la posesión del presidente número 46, Joe Biden. En su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, justo después de jurar, habló sobre la necesidad de unir al país en un momento de crisis sin precedentes. Traer a Estados Unidos de vuelta a la Unión, unificar a nuestra gente, a nuestra nación, y le pido a todos los estadounidenses a que me acompañen en esta causa. Este es nuestro momento histórico de crisis y retos, y la unidad es el camino para seguir. Y debemos cumplir con este momento como un Estados Unidos de América. El nuevo presidente de los Estados Unidos tiene como objetivo acabar con la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. Objetivo que cumplirá junto con la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar este importante puesto en el gobierno. Al igual incluirá entre sus primeras órdenes ejecutivas, el regreso a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París contra el Cambio Climático. El DANE entregó hoy las cifras que marcaron el pulso empresarial en el mes de diciembre. El DANE presentó los resultados oficiales de su encuesta Pulso Empresarial para el periodo noviembre-diciembre de 2020, que contó con una cobertura del 96,7% de las empresas. Los sectores que tuvieron un nivel alto del indicador de confianza empresarial fueron el comercio, industria manufacturera, servicios y construcción. La información comprendida entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, debemos resaltar que para diciembre estamos presentando una reducción o una disminución del índice de confianza empresarial de menos 0,25 puntos. Esta encuesta que fue creada para medir el impacto de la emergencia económica, social y ambiental causada por el COVID-19 registró a la industria manufacturera con 50,5% en el indicador de confianza empresarial, el comercio fue de 50,3%, construcción 49,9% y servicios obtuvo 46%. Otros datos importantes que arrojó la encuesta muestra que el 91,3% de las empresas reportaron su operación normal en noviembre y el 65,1% de estas esperan tener estabilidad en el personal ocupado por los próximos tres meses. Aunque la demanda de los productos y servicios ofrecidos por las empresas no fue el esperado, hay confianza para que este aspecto mejore en este comienzo del 2021. Este es un informe de Esteban Prado para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Esteban, gracias. Los tapabocas, el jabón antibacterial y el jabón líquido hacen parte de la lista de mercado de los ciudadanos. Estos son los indicadores económicos. El dólar es de 3,482 pesos con 3 centavos. Para mañana jueves estaría muy cerca de los 3,476 pesos con 31 centavos. El euro se cotizó en 4,206 pesos con 53 centavos. El barril de petróleo WTI fue de 53 dólares con 28 centavos. La caja de tapabocas de 50 unidades oscila entre los 10,000 y los 25,000 pesos dependiendo la calidad. Los guantes quirúrgicos en caja por 100 unidades se pueden encontrar a partir de 50,000 pesos hasta los 70,000. El jabón líquido para manos se consigue desde los 4,000 hasta los 16,000 pesos dependiendo del tamaño y presentación. Y la gel antibacterial varía dependiendo del tamaño. 1,600 pesos un recipiente de 30 mililitros hasta los 4,800 el frasco de un litro. La empresa privada donó pulpa de fruta a la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos. Iniciativa que apoya Noticinco. Pensemos en las familias más afectadas con la pandemia. No se trata solo de vincularse a la campaña y llevar alimentos a las fundaciones o a los más necesitados en época de pandemia. La campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco trabaja a diario con el propósito de brindar alimentos de alta calidad, aportando un valor nutricional y además fibra natural para la dieta de los niños, jóvenes, adultos mayores y las familias que se benefician. Recibimos dos toneladas de pulpa de frutas que se traducen en una importante fuente de fibra para nuestros beneficiarios. Estas pulpas de frutas serán entregadas a nuestros niños, abuelitos, comedores comunitarios y jóvenes en proceso de rehabilitación. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a todos los donantes por su apoyo y esperamos seguir contando con ustedes. Gracias a las empresas que se han unido a la campaña. Gracias a las empresas que se han unido a la campaña. Una ración diaria de tres a cuatro frutas aportan naturalmente los requerimientos diarios de vitamina C, necesarios para subir las defensas y esto es precisamente para lo que la campaña fue creada. Contribuir a la salud, la buena alimentación y el bienestar de todos los ciudadanos. 8.45 de la noche, momento de hacer una pausa para comerciales. Al regresar, espere la información deportiva Noticinco, pero antes la eliminación histórica del Real Madrid por un equipo de tercera división en la Copa del Rey. Ya volvemos. Sorpresa en la Copa del Rey en España. El Alcoyano, equipo de tercera división, eliminó al Real Madrid tras derrotarlo 2 por 1 en la ronda de 16 avos. Eder Militao anotó para el Madrid. Mientras que los goles del modesto rival de los merengues fueron marcados en los minutos 80 y 115. El Alcoyano jugó con 10 hombres durante el tramo final del partido. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Páramos, ¿para qué? Para mojarnos, para tomar agua, para no morir de sed. En el Valle del Cauca, más de 80 mil hectáreas son páramos, que dan agua a 13 municipios y más de un millón de habitantes. Que son casa de humedales y lagunas, donde habitan 300 especies de flora y 13 especies de mamíferos. Que nunca nos falte el agua, ayúdanos a conservarlos. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La información deportiva es presentada con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. Juan Guillermo Cuadrado salió campeón con la Juventus en la Copa de Italia. En el mismo juego, Cristiano Ronaldo batió un récord como nuevo goleador. Esta vez, frente al arquero colombiano, David Osvira. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Luis Fernando Muriel le dio el empate hoy al Atalanta en el partido que se jugó frente al Udinese. Juan Sebastián Cabal está listo para enfrentar el primer Grand Slam del año con Robert Farah. El tenista caleño ya se encuentra en Australia. Como cada inicio de año, la ilusión se renueva para la mejor pareja del tenis mundial con el primer reto de la temporada, el Australian Open. Queremos ganar el torneo, llegamos con mucha ilusión, pero obviamente Pedro y yo lo tenemos muy claro. Tenemos que ir partido por partido, hacer las cosas bien, dar lo mejor de nosotros con todo lo que podemos controlar. Cabal y Farah se ponen a tono para encarar un torneo que aún no conquistan. En 2019 se fueron en primera ronda y el año pasado no pudieron hacer dúo. Hicimos una buena pretemporada física, aquí ya estamos afinando detalles con nuestro entrenador de tenis, Jeff. Esperemos llegar en el mejor nivel posible a este torneo, a esos torneos y poder dar una alegría a Colombia. Pero mientras llega el debut en Melbourne, los colombianos deben guardar estricta cuarentena. Un cuarto de hotel, aislados, podemos salir cinco horas al día a entrenar, en esas cinco horas tienes que entrenar, hacer físico, fisioterapeuta y tratar de recuperar un poco con comida. Y bueno, ahí ya regresa al hotel. Pues estos protocolos están estrictos ya que Australia no tiene COVID en este momento, así que no se la pueden jugar. Yo creo que cualquier país desearía estar así como en este momento, como acá, así que nada. 72 tenistas permanecen en cuarentena luego de arribar en uno de los cuatro vuelos charter afectados por el virus. Sin embargo, la organización del torneo anunció que la fecha de inicio sigue firme, lunes 8 de febrero. Terminan los deportes. La alcaldía de Cali comenzó el plan de bacheo y mantenimiento en las calles de la ciudad. Se intervendrán las 22 comunas. Trabajo desde la Secretaría de Infraestructura y las empresas municipales de Cali retoman las labores de mejoramiento vial y reposición de redes hoy miércoles 20 de enero. En Antonio Nariño, en Los Cámbulos, Avenida Vázquez Cobo y las diferentes horas que se iniciaron vamos a terminarla. Para el mes de febrero arrancamos con la segunda parte, que ya son en Los San Judas. Vamos a entrar con el grupo operativo a hacer dentro de las horas del corazón el mantenimiento de vías. El mantenimiento en las vías no solo llegará al barrio Los Cámbulos y a la Avenida Vázquez Cobo, sino que también cobija la zona rural. Hemos trabajado un sector muy importante de los Andes, que es Pelabolcillos, un sector denominado Pelabolcillos a Calabineros. Son más o menos 4 kilómetros que se están rehabilitando y en el sector de San Pablo, en la vía al mar, hay una serie de callejones que están abandonados y los estamos reparando. Este trabajo llegará a 22 comunas en la ciudad y contará con una inversión de 500 millones de pesos para el mejoramiento vial y también impactando a la ciudadanía, disminuyendo la accidentalidad, producto del actual estado en el que se encuentran. Hacemos una pausa para comerciales, pero antes los dejamos con las cifras que deja hasta el momento la campaña Unidos Podemos Más. Con alegría podemos registrar el éxito de la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos, Noticinco y la empresa privada. A la fecha se han recibido 6 mil 171 toneladas de alimentos, que equivalen a 92 mil raciones diarias de 250 gramos, que valoradas a 5 mil pesos por ración, equivalen a 460 millones de pesos diarios. En consecuencia, la campaña ha entregado en estos 10 meses a 826 mil 527 familias la suma de 123 mil 425 millones de pesos. Esta cifra incluye la comida, la preparación, el transporte y la distribución que ha sido donada por la empresa privada, las personas naturales, las fundaciones y entregadas a través de los mercados, las ollas y comedores comunitarios. Gracias a todos los donantes y a la empresa privada, porque la campaña continúa, ya que la necesidad es grande. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna, segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado, en la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali, con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. WES Army, 20 años de experiencia comprometidos con su seguridad. Nuestros servicios WES, seguridad fija y móvil, canina, protección, tecnología. WES Army, su seguridad es nuestro compromiso. Vigilado Super Vigilancia. Gracias por continuar con nosotros. Fue destruido por las autoridades un laboratorio para el procesamiento de cocaína en Jamundí. En una operación conjunta entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron un laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca en la vereda El Placer del municipio de Jamundí, al sur del valle, que estaría evaluado en aproximadamente 300 millones de pesos. Las autoridades afirman que se encontró pasta base de coca en proceso, la cual estaba líquida, 700 galones en su mayoría de gasolina y 600 kilos de hoja de coca e insumos necesarios para esta actividad delictiva. De acuerdo con las características del lugar, tendría una capacidad de producir 100 kilos de pasta base de coca mensual. Un equilibrio entre la parte física, la mental y emocional es importante para la cotidianidad, más en momentos de dificultad. En medio de este desconcierto y cambio repentino de nuestra forma de vivir, hay ciencias que buscan sanar y renovar a las personas de una manera diferente. Nosotros, aparte de este cuerpo físico, tenemos energía, espíritu, perispíritu y toda esta energía se contamina por sucesos que pasan en nuestro día a día. Entonces, nosotros no solamente tenemos que cuidar el cuerpo, ¿cómo es cuidar el cuerpo? Con lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que utilizamos, los colores que utilizamos. La meditación es una terapia holística que enfoca la mente y la atención para lograr un estado emocional tranquilo. La meditación puede reducir la ansiedad, el estrés y el dolor. Hay una técnica muy simple que es simplemente respirar seis, o sea, seis segundos, respiro, lleno toda la barriga, respiro, retengo tres segundos y exhalo nueve. Y esto se hace durante tres veces. Cuando vas haciendo este proceso, todo tu sistema nervioso se va calmando. Este año 2021 es una nueva oportunidad para construir hábitos saludables que equilibren el área emocional, espiritual, física y mental. Y hoy en Consulta Veterinaria nos ocupamos de las alternativas para alimentar de la forma más natural a los animales de compañía. Seguro he escuchado ese dicho de eres lo que comes y efectivamente esto aplica también para las mascotas. Hoy en día nos preocupamos mucho por la alimentación, pero ¿sabemos qué le estamos dando de comer a nuestro mejor amigo? El concentrado ha existido desde hace mucho tiempo, pero científicos, veterinarios, nutricionistas y amantes de los animales han buscado crear un alimento con base a las necesidades de las mascotas que contenga todos los nutrientes, proteínas y grasas que van a ayudar a mejorar su calidad de vida y apariencia. Nuestro alimento realmente es un alimento 100% natural, es un alimento idealmente balanceado para los perros. Realmente nosotros vendemos el alimento y de eso que vendemos le damos a nuestro perro. O sea, imagínate el cariño con el cual lo hacemos. Estudios demuestran que los perros vienen de los lobos, por lo cual en su dieta debe estar la proteína animal y que ingredientes como el maíz, soya y trigo, de los cuales está hecho el concentrado, son nocivos para los perros. En pocas palabras, el alimento concentrado tiene en el perro el mismo efecto que la comida chatarra en los humanos. Pásense a lo natural, lo natural siempre va a ser mucho mejor, este alimento es crudo, ustedes pueden palpar los ingredientes porque es pollo natural, son vegetales naturales, entonces pues en la calidad del alimento que le den va a estar reflejada la calidad de vida de su mascota y de su perro. Seguir una dieta correcta hoy en día no es nada complicado, ya que en el mercado existe una amplia y variada gama de alimentos, pero te debes coger la más conveniente para las mascotas. Así llegamos al final de Noticinco, los esperamos mañana jueves a las 8 y 30 para contarles lo que ha sucedido en la región, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroa noticiero noticinco, ustedes continúen con la programación de Telepacífico, que tengan una feliz noche. Noticinco, los esperamos mañana jueves a las 8 y 30 para contarles lo que ha sucedido en la región.